Esto es CSM24 Noticias. Noticias locales, nacionales y de interés general. Con el apoyo de TELAN, la Agencia Nacional de Noticias de la República Argentina. CSM24 Noticias, el noticiero de Canal 5. Lo que ustedes ven no es una vertiente natural. Los vecinos de Santa Brígida reclaman la reparación de caño de agua que hace días está perdiendo, dejando sin agua a gran población de la zona. Desde el jueves está roto el caño, llamaron a los vecinos a cuadra, llamaron a los de acá. Nosotros acá tampoco tenemos agua, estamos con los chicos. Nadie vino a hacer nada. Para después venir a pedir votos, están todos. Mirá cómo se despedicia agua. Estamos todos, pero sin agua. Yo tengo a los nenes que son enfermos y no tengo agua. O sea, acá en la zona no hay agua en este momento? No hay agua, ni en esa cuadra, ni en esta. Acá a la vuelta tampoco, nosotros tenemos el caño solidario, que está ahí en la esquina. No tenemos agua, ni en esta cuadra, ni acá a la vuelta, ni allá. Toda esta cuadra no tiene agua. Los de allá a la esquina tampoco tienen agua. ¿Hicieron reclamos a la empresa de...? Sí, desde el jueves, jueves, viernes. ¿Llamaron por teléfono? Llamaron por teléfono y le dijeron que si podían venir entre el lunes o martes, por ahí venían. Si no, iba a tener respuesta. Así está. Bueno, esperemos que haya respuesta. Gracias. Esto fue CSM 24 Noticias, el noticiero de Canal 5. Con el apoyo de Telam, la Agencia Nacional de Noticias de la República Argentina. Mantengas informado con CSM 24, el noticiero de Canal 5. Plan好的. Agencia a los servicios maternos, el no namely. library考� que sirviendo a los instrumentos, es firme,éndose, desempe가". Regzek, los indicadores de Club страх 6. Amén. Estoy haciendo Barcá. Quinta. Está bien.